Pidita mía Si tú bien sabes que te quiero tanto Como no he querido a ninguna otra mujer Yo nunca he dicho que soy ni que valgo No tengo riqueza ni me la ando recargando Pero me siento bastante hombrecito Pa' quitar de en medio al que me anda enamorando ¡Que no se equivoque! Como dice mi compadre Peña ¡Bravo los de Río, bravo! Soy parrandero, me gustan los tragos Para que los niegos y al cabo no han de saber Pero te cumplo lo que te prometo Porque eres vivita la dueña de mi querer En este mundo no he visto quereres No he visto riquezas que me hayan ilusionado Pero vidita tu nombre apreciado No hay quien me lo quite ni me ha partido de tu lado ¡Gracias!